No hay regalo más grande que nuestros hijos. Yo he sido bendecida. Con hermosos hijos, mi esposo y yo felizmente nos sacrificamos todos los días para asegurarnos que ellos estén seguros y felices. Pero para esas familias en donde ambos padres trabajan fuera de la casa, esto es muy difícil. Los costos del cuidado de los niños ha subido demasiado rápido y muchos dependen de esto. 70% de las mujeres que trabajan fuera de su casa tienen hijos menores de 18 años y 10 millones de mujeres que trabajan tienen niños menores de 6 años. Sin un cuidado de niños accesible, nuestros hijos corren peligro. Donald Trump quiere que el cuidado de niños sea deducido de los impuestos para la mayoría de los estadounidenses. Él quiere establecer cuentas de ahorros para este fin. Familias fuertes, un país fuerte. Sí, yo estoy con Trump. Tal vez más. Póna. Viendo al celular 3d5, Loreano 6 6 u.